Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. La Voz de la Ciudad La Voz de la Ciudad Debería salir o publicarse cuando se diga ya está capturado el presunto delincuente, el presunto asesino de Juan Bermeo. Porque ahora que estamos diciendo, ve ya estás posiblemente identificado, sopla. Sopla y nunca más te vamos a ver. Esa es la cosa, esa es la situación. Yo no entiendo cómo funcionan, no sé en este caso, fiscalía o quienes están investigando. Porque para mí es una forma de decir, ve, sopla, te están identificando. Te estamos dando chance. Exactamente. En fin, ojalá que agarren a ese maldito batracio, porque es un maldito batracio. Y esperemos que la justicia se ha demorado muchísimo. Se ha demorado muchísimo, pero que llegue. Un año y cuántos días. Un año y ya una semana. Un año y una semana. Esperemos que se haga justicia para la familia de Juan. Si es con dos minutos, seguimos, continuamos. Tenemos más información, licenciada González, por favor, usted irá. Así es, les contamos que esta tarde chocó un patrullero policial y un camión recolector de basura en la avenida Enrique Arizaga Toral e Isaro Rodríguez, al sur de Cuenca. Un policía resultó herido. Además, hubo considerables daños materiales, pues el patrullero tras el impacto terminó estrellándose contra el cerramiento de una vivienda. Asimismo, el conductor del vehículo policial fue practicado la prueba de alcoholemia que marcó negativo. Aquí tenemos más información con José Cuesta de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El accidente de tránsito obviamente se dio entre un vehículo de servicio policial y un camión municipal recolector de basura. ¿Personas heridas? Sí, tenemos personas heridas al conductor del vehículo, el patrullero, en este caso un miembro policial. Y asimismo, de la otra parte, no fue encontrado el conductor, solo el camión estacionado no estaba en la avenida. Fue un choque lateral perpendicular entre estos dos vehículos, en las cuales obviamente los señores de Itaja, de la Oviar, determinarán obviamente aquí la culpabilidad o cuáles fueron los acontecimientos de dicho accidente. En la intersección hay un semáforo, obviamente los peritos correspondientes determinarán qué misma fue la situación, si se respetó el semáforo o cuál fue otro tipo de inconveniente. ¿Qué se puede decir del ciudadano que está en el patrullero? Sí, en este momento a él lo vamos a trasladar, porque dice que todavía siente molestos golpes producto del accidente de tránsito, hacia un centro hospitalario para que tenga los primeros auxilios correspondientes. Obviamente los ciudadanos, dueños, moradores del sector manifestaban que estaba ingerido el licor, por lo cual para obviamente evitar cualquier otro malentendido se le hizo la respectiva prueba de alcolemia en el mismo sector del accidente, cosa que no se había hecho obviamente anteriormente, porque se le había llevado, se le tiene que llevar a cada uno de los respectivos laboratorios por la cual se hizo la respectiva prueba de alcolemia, en la cual el señor salió negativo en la prueba de alcolemia, 0.00 negativo roto. Es decir que esa circunstancia que decían los moradores del sector es totalmente negativa. Quiero enviar un saludo de cumpleaños, 89 años para la señora Mercedes Carabajo, que su familia la ama, es el pilar fundamental de ese hogar, el pilar fundamental de esa casa. Mandamos un abrazo de feliz cumpleaños, su nieta le quiere muchísimo, sus hijos le quieren muchísimo, a la señora Mercedes Carabajo. Así que a mimarlo el día de hoy porque es su cumpleaños, le mandamos un abrazo por parte de todo el staff del noticiero La Voz de la Ciudad. 6.5 abogado. Hay otro fiel oyente que perdió su licencia, tengan cuidado con sus documentos, dice, buenas noches, pueden hacer el favor de pasar un servicio social, se me extravió una licencia de conducir, que el lunes, dice, corresponde al señor Wilson Giovanni Molina Villamarín, se ofrece una buena recompensa, muchas gracias, soy su fiel oyente. Bendiciones para usted, amigo fiel oyente. Consejeros, continuamos con más noticias, licenciada González, y a propósito, hay un nuevo director del SNAI, hay un nuevo director del SNAI, así lo anunció Guillermo Lazo. Así es, Juan, desde eso anunció, pues, el día de hoy, y sería Pablo Efraín Ramírez, que es el nuevo director del SNAI, a través de este decreto lo, pues, lo anunció. El día de hoy, por el decreto número 282, Guillermo Lazo, nuevo director del SNAI, fue nombrado abogado. Ojalá, pues, los tenga bien grandes y no los tiemble, porque a mí me parece que todo el que llega allá, pues, no sé, creo que recibe sus amenazas, lo que sea, pero le tiembla todo. El resultado sigue siendo el mismo, y a propósito, a propósito. ¿Cuándo pondrán un director del SNAI sin rostro? Yo creo que ahí podemos empezar a hacer las cosas bien, y empezar a que funcione de alguna forma las cosas en este país. Porque así, señores, yo creo que no vamos a ningún lado. Cuando tengamos director del SNAI sin rostro, jueces sin rostro, yo creo que por allí sería un gran paso para en algo conseguir reducir el índice delictivo en este país. Lamentablemente, abogado, y esa es la pregunta que todos nos hacemos, y que realmente los guías de seguridad se justifican de esta manera, y yo les hago a ustedes familia suprema y también equipo de trabajo. No podemos hacer nuestro trabajo de manera correcta, porque nos llaman a amenazar, amenazan a nuestros familiares, y amenazan que recibamos la coima. ¿Qué podemos hacer al respecto si ni siquiera los policías se salvan de los diferentes sucesos de estas bandas criminales? Ese es el problema, ese es el problema de este país. Y a través de un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo, licenciada González, delegó atribuciones al SNAI para la contratación de obras inherentes al mejoramiento de la infraestructura de las diferentes cárceles del país, y específicamente de la penitenciaría. Ahora, ojalá que no haya sobreprecio, ojalá que no existan esos contratos truchos, porque muchísimo dinero se va a mover, muchísimo dinero se va a mover. Perdón, algunos oyentes dicen acá que le expliquemos, dice, oye, explícate qué es eso de jueces, de directores sin rostro. Se trata de personas que no son identificadas. Como dice, usan una máscara o algo, se trata de NN, para que los, por ejemplo, un juez sin rostro no se identifica, no se sabe quién es simplemente el juez de lo penal, tal, tal, con algún seudónimo, y no se sabe su identidad, para que no sea amenazado por quienes están siendo juzgados, en este caso, narcotraficantes, sicarios, de esa forma, no saben a quién dirigirse la amenaza, ni tampoco a sus familiares. Estos son los jueces sin rostro, o los, digamos, guías sin rostro, o directores sin rostro. Continuamos nosotros, tenemos más información en la radio. Así es, y se registró la muerte de un hombre que realizaba trabajos para el sistema de agua para la zona norte del cantón Santa Elena, a la altura del sector de Playa Bruja, cerca de la comuna Libertador Bolívar. Según el primer reporte, una de las maquinarias pesadas le habría golpeado la cabeza, provocándole la muerte inmediata. El joven de 23 años respondía a los nombres de Andrés Salinas Rodríguez, oriundo de la comuna Ayangue, personal del Cuerpo de Bomberos y la policía llegó al sitio, quienes confirmaron, pues, el deceso de este trabajador. Es realmente increíble este caso, licenciada González. Pues, ayer pasamos la nota, el abogado me decía, ayer pasamos la nota donde una de estas palas mecánicas destruyó un poste de luz. Así es. Esta vez no se impactó contra un poste, licenciada González, se impactó contra un ser humano, se impactó contra un trabajador. Y le causó la muerte instantánea. Instantáneamente, licenciada González, instantáneamente imposible sobrevivir después de este desgrace, imposible sobrevivir después de este suceso. Pasen su tumba, allá en Santa Elena. Seis con nueve minutos. Continuamos. Así es, el pueblo habla. El pueblo quiere hablar algo que, a propósito del accidente hoy día del patrullero con el vehículo recolector de basura, hay una inquietud del amigo y yo también me hago esa pregunta y la misma inquietud que tiene el amigo. Y la verdad que nosotros estamos en una época muy próxima a la Navidad donde suelen aumentar los actos delictivos, especialmente de arranches, de robos en locales comerciales. Y yo no veo mucho a la policía en la calle. No sé si ustedes, compañeros, han visto, pero acá el amigo dice que a lo que sucedió el accidente no sé de dónde salió tanto policía, tanto patrullero, tropas de policía, no solo por ahí. Escuchemos el audio del amigo. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Si ustedes hubieran visto la cantidad de policías, patrulleros que llegaron para respaldar a su compañero ahí en el accidente, era admirable. Así llegaron para capturar ladrones, alguna cosa, pero ahí sí brillan por su ausencia. Yo no sé de dónde sale tanto policía, pero ese rato sí se ve por todo lado, pero cualquier cantidad de policías allá. Y así mismo es lemón, guardia ciudadana, solo cuando tienen que alcolitar a un compañero. Ay, si son toditos unidos, pero para capturar algún ladrón, alguna, nada. Policía Nacional, cambiemos de esa imagen. Trabajemos en su imagen. Trabajemos en la credibilidad de la gente hacia ustedes, porque lamentablemente muchos hechos, muchas acciones por parte de la institución de la Policía Nacional han dejado mucho de qué hablar en los últimos años, en los últimos tiempos. Así que no se le puede pedir al pueblo, licenciado González, no se nos puede pedir que confiemos al 100% porque no lo vamos a hacer. Exactamente. Es el problema. Porque muchas veces se llama para... Oiga, policía, ¿sabe qué? Parece que hay unos choritos por el barrio, vengan a dar viendo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Nunca llegaron. O nunca responden también. Nunca responden. Entonces, por favor, a cambiar la imagen. ¿Y cómo se le puede cambiar? Pues haciendo bien el trabajo. Pero Juan Andrés, se ve que si hay recursos y si hay celeridad cuando quieren. En este caso del accidente del compañero, como dijo el amigo, pues, sí estaban con gasolina los patrulleros, sí había por ahí disponibles miembros de la policía, porque llegaron, como dice el amigo, no sé de dónde salió tanto policía y tanto patrullero, pero llegaron a respaldar al amigo. Entonces, señores, algo está fallando por ahí. Quisiera yo, Sele, que se invete a ese tipo de cosas, que quisiera que todos los mensajes que pasamos en este noticiero sean bots, pero no son bots, no son bots. Supremos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Saludos, dale, escarchita, dale, saludos a la señorita Domenica, la reinita de la Suprema. Oye, hijo, pero si con el rostro ahí mismo son corruptos, con el rostro escondido, sí, peor, pues, mi hermano, peor, robarán, pues, más corrupción va a llegar con el rostro escondido, mi hermano. Pero, doctor, ¿qué está hablando? Pues, toda la vida ha sido así, mi hermano. Así es, mi hermano. Así es, mi ñaño, querido. Mi famoso y querido HDP. HDP, no más. HDP. HDP también vale, hijo del pueblo. Está bien, hijo del pueblo. Mi querido HDP, usted tiene toda la razón, mientras tengamos mentalidad de corrupción, mientras queramos robar, puedes hacer lo que sea, pero lo van a hacer, lo van a robar. Mientras la gente quiera hacer el trabajo de una manera digna, también lo va a hacer. Ya depende mucho de cada persona, ese es el problema. El problema es que en este país normalizamos la corrupción, el problema es que lo hacemos constitucionario, el problema es que los varios políticos, los varios dirigentes de las diferentes líneas políticas de este país, autoridades, gobiernos de turno, nos han hecho creer que sí hizo, así que puede robar. Sí, bueno, sí robó, pero sí hizo. Bueno, y a vos qué te robó. Ese tipo de cosas no funcionan así, no nos van a llevar a ningún lugar. Tienen que hacer su trabajo sin robar. Tienen que hacer su trabajo sin robar. Es parte del trabajo no robar. Y hacerlo bien es no robar. 6 con 14 minutos. Antes de irnos con el pueblo, voy a pasar una noticia que a mí realmente me dejó loco, noticia que tendríamos que pasar el día de ayer, pero no podemos saltarnos porque es de quedarse locos. Personal policial indicó que al menos 69 indicios balísticos se encontraron en el cuerpo de un hombre. Licenciada González, 69 balas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de armamento tienen estos malditos delincuentes? Que es, bueno, una tanqueta, no puede ser, porque de esas metrallas que, no sé cómo llaman, esas de Rambo, ha visto que tiene, pues... Acá 47 creo que se llaman, abogados. De esas que tienen tambor, hay unas que tienen un tambor que va con más de 100 balas. ¿Y sabe por qué sucede esto, abogado? Yo le tengo aquí la respuesta perfecta de por qué suceden este tipo de cosas. Esta noticia también es para quedarse locos. Militar en servicio activo fue sentenciado por tráfico ilícito de armas de fuego. ¿Cómo pueden pedir a la gente que creamos, que sigamos creyendo en las autoridades, que sigamos creyendo en las diferentes fuerzas públicas de este país? Cuando tienes noticias como estas, cuando tienes noticias que te quedas loco. En verdad, mediante un procedimiento abreviado del militar en servicio activo Santiago P, fue sentenciado a 30 meses de pena privativa de la libertad como autor de delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. El hecho sucedió la madrugada del 7 de septiembre del 2021, cuando el servidor público fue aprendido en el exterior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, portando una mochila negra en cuyo interior se hallaron tres armas de fuego y varios cartuchos de diferentes calibres, mismos que se encontraban en un buen estado de conservación y aptos para ser utilizados. Además, llevaba marihuana, además llevaba creepy y accesorios telefónicos, los cuales estaban ocultos en dos pañales de bebé. Si pasamos de esta noticia el día en que sucedió exactamente, ahora ya fue sentenciado. ¿Pero cómo podemos, qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si nuestras propias autoridades nos fallan, le fallan al pueblo, si nuestras propias autoridades son los que permiten y dan todas las herramientas y todas las facilidades para que las diferentes bandas de delincuencia organizada de este país, las mafias de este país, porque ya son mafias organizadas, tengan acceso a las armas, licenciada González. Así parece. Así parece. Armas que son pagadas con nuestros impuestos para que seamos defendidos de sus mismos clientes. Es una cosa, una cosa de locos. Abogado. El pueblo se manifiesta para que tengan muchísimo cuidado, amigos. En esta temporada de Navidad, pues los ladrones también están desesperados por su pago. Así que tengan mucho cuidado. Hay dos modalidades que últimamente están de moda con eso de las maletas, que soy tu pana. Por ahí se averiguan sus familiares que tienen Estados Unidos, que está viniendo, que quiere darle una sorpresa a la abuelita, a la tía, pero sabes que se me quedó las maletas. Depósitame, huere. 300 dólares que yo te doy cuando llegue en la casa y por ahí algunos que caen todavía. El otro día vino un joven, no, de no creer, parecía todo vivo. Y la habían estafado. ¿Cuánto era? 200, creo que dijo el amigo. Parecía sabido. Sí, y hay otra modalidad de robo. Ahora te llaman, mira, Juan Andrés, oye, soy tu primo, Juan Pablo, ¿sabes qué? Juan Pablo, ¿cómo estás, mi bro? Me cogió la policía, ñaño, lo que pasa es que atropellé a un motociclista, pero para que no pasen el parte me están pidiendo 200 dólares. Depósitame, huere. Y por ahí te pasa incluso al policía. Sí, pero rápido, ñaño, rápido, que va, lleva el precio. Mira, Juan Andrés dice lo que pasa, sí, que te queremos acolitarle acá a tu primo, pero tienes que depositar. Y tú también tienes que ayudar, ¿no? Tú también vas a poder ayudar. Sí, así que tenga muchísimo cuidado cuando le llamen estos supuestos familiares, invéntese. Oye, primo, ¿y cómo se llama la abuelita? Yoya. Yoya, pues así se llama. La Yoyita, pues, primo, primo, necesito ahorita, hombre. Ahí caíste, ahí caíste. Ahí tiene que decirle, mejor te mando esta. Sí. Estas buenas recomendaciones importantes. Se apilas. Seis con dieciocho minutos, por favor, licenciada. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514. O los puedes llamar al 288-9178. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Nueva oportunidad para viajar legalmente a los Estados Unidos con visas de trabajo H-2A y H-2B para empleos temporales y también para las visas de 10 años. Recepción de aplicaciones, procedimientos, requisitos y más información en las oficinas del doctor Pablo Torres Valdés. Viaje legalmente. Si reúne con los requisitos, visítenos en la Presidente Córdoba, 558 entre Mariano Cueva y Hermano Miguel. Su teléfono es del 098-190-1405. Contamos con oficina filial en Queens, Nueva York. Trabajamos de lunes a domingo. Perfecto. Continuamos con más información. Y a propósito, a propósito, el Guillermo Lazo, el presidente Lazo, dice que no tiene nada que ver con los correístas. Aquí tenemos sus declaraciones en una entrevista realizada por Milton de Telamazonas. Aquí escúchela bien. ¿Hubo un pacto entre usted y el correísmo para tener los votos que no tuvo nadie en la Asamblea aquel 26 de noviembre para que la ley tributaria, para que la reforma se convierta en ley? Mire, Milton, la ley entró en vigencia en base al artículo 140 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Que el Ejecutivo podrá enviar una ley con carácter de urgente que deberá ser tramitada en los próximos 30 días de la presentación. La Asamblea tiene las siguientes opciones. Haberla aprobado, modificado o negado. La Asamblea no la aprobó, no la modificó, no la negó, por lo tanto entró por el Ministerio de la Ley. Eso no implica ningún acuerdo, ningún pacto con el correísmo. Este es simplemente un artículo de la Constitución que determina un procedimiento legislativo que en este caso se ejecutó por la vía del Ministerio de la Ley. Usted desvirtúa todos los rumores, comentarios que se están diciendo desde el 26 de noviembre de que hubo algún tipo de pacto. Nosotros no pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado la confianza del pueblo ecuatoriano, con quienes cometieron actos de corrupción con los cuales están sentenciados. Varios mensajes, licenciada González, varios halagos al presidente Lazo aquí en la transmisión de Facebook. Yo mejor ni le digo porque ahí nos metemos de camisa de once varas, pero no son nada, nada lindos los adjetivos que utilizan para el presidente, pero yo no le escribo absolutamente nada. Eso de la política ecuatoriana es un pacto tras pacto, tras pacto, tras pacto, al menos en el gobierno, en el gobierno central, en el gobierno del Ecuador. Ese es un pacto tras pacto, ya que nosotros apoyamos, deja el libro al gracia, mejor deja el libro al papayito. No, que mejor no les dejo nada. El país sigue igual, el país sigue igual. Continuamos. Nos mandan, Juan Andrés, un video de lo que sucedió, pues el choque otra vez de los amigos de la calle, los periodistas de la calle. Dice, pásalo, Juan Andrés, dejo a discreción de Juan Andrés. Dice que la gente exigía otra prueba de alcoholemia porque tenía sus sospechas. No sé, no sé si lo pasamos. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Ya lo tenemos aquí porque la gente no está conforme. Dice, claro, como se trata de un miembro de la Policía Nacional. Incluso aquí dice, vamos a ver si verdaderamente ustedes son imparciales. Dejo yo a criterio de Juan Andrés. Está subiéndose, bajándose el video. Sí, ahí lo tenemos. Llévalo. Sí, eso está bien. ¿A quién nos parece? No, 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 no. No, no, no. Baje las piezas y vamos a ir ligando. Tenemos la prueba de que no se nos da. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Él tiene seguro. No, no, no. El señor tiene seguro. No, no, no. ¿Tiene seguro? No, no, no. Ya estamos en la mano. Ya estamos en la mano. Ya estamos en la mano. Ya está jugando. Ya está jugando. Vamos, hasta que sea justicia. Discúlpame. Tenemos también, mi señor. 6.22, yo quisiera, yo quisiera que ese noticiero sea imparcial, yo quisiera, yo quisiera que sea imparcial, es imposible manejar un noticiero, bueno, para mí al menos es más imposible manejarlo de una manera imparcial, aquí somos completamente parcializados, y parcializados ya sea la razón, yo no sé, a ver, la primera prueba marca negativa, ¿no? La primera marcó negativa, pero la gente tenía sus dudas, porque dice que parecía que el policía estaba, pues, con unas copitas, le parecía, por eso querían otra prueba. Otra prueba de alcoholemia, el audio se escucha claramente como una señora dice, pero no se puede ni parar, y yo creo que no podemos tener este tipo de autoridades, el hecho de que existe un accidente de tránsito nos puede ocurrir a todos, todo el tiempo, pero cambia, y es completamente diferente, el rato que una persona está pluta, y cambia mucho más, cuando un funcionario público se pega a los trinques. ¿Qué es lo que creen que no cuadra aquí, señores? Lo que pasa es que le hicieron una prueba de alcoholemia, la cual da, obviamente, negativo aquí, pero la gente que le vio al conductor cuando salió del vehículo, es de que estaba, presuntamente, en estado etílico. Entonces, queremos corroborar que la prueba que hicieron, nuevamente salga negativa, nada más, si es que es negativo, está bien, no hay ningún problema, simplemente que se haga justicia, porque tampoco, porque son autoridades, pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? Entonces, nada más, si es que da negativo, da negativo y se acabó, pero no quisiera que sea manipulado a lo mejor esta cuestión. 6.24, la primera prueba dijo negativo, sin embargo, ya quedará, ya quedará su conciencia, pero para terminar este tema, nada más, autoridades, funcionarios públicos, y hablando exactamente de policía y fuerzas armadas, ustedes tienen que proteger al pueblo, ustedes tienen que proteger a los indefensos, nada más, la prueba salió negativo. 6.24, tiempo para recomendaciones importantes. Expo Cuenca Tuning Trucks, primera válida edición 2021, invita al transporte pesado a participar en el evento en estética y luces LED, se premierá a los mejores camiones según su categoría, full tuning, medio, básico y clásica. Esto será el 12 de diciembre en la explanada de la Feria Libre a las 13 horas. Inscripciones abiertas al 098-170-1032 y al 099-108-7115, el cupo es limitado. Y por una Navidad solidaria, la Fundación Ángeles y Vitefama invitan a la ciudadanía a contribuir con donaciones de víveres, ropa en buen estado, juguetes y más, que serán destinados a niños de escasos recursos en diversas áreas de la ciudad. Estas se recibirán el día sábado 11 y domingo 12 de diciembre a partir de las 9 y 30 de la mañana en las instalaciones de Vitefama ubicada en la avenida Manuel J. Calle, frente al Super Maxi del Vergel. Trabajemos juntos para compartir felicidad en esta Navidad. El apoyo que necesitas lo encuentras en la cooperativa JEP de la gente para la gente. Créditos JEP en 24 horas es la solución más efectiva para tus proyectos. Impulsamos tu negocio. Visítanos en la agencia JEP más cercana y solicita tu crédito ya. Maquiset, soluciones para la industria textil de Santiago Cedillo. En un solo local encuentra todo, pero absolutamente todo. Tenemos dos plantas de exhibición y dos plantas de ventas de maquinaria para todas las ramas de la confesión textil. Y realiza tu compra con el asesoramiento de expertos con más de 20 años de experiencia. Somos importadores directos y nos encuentras en la Pío Bravo y Luis Cordero 761. No tenemos sucursales, somos únicos, somos Maquiset, pioneros y originales. Y por último, recuerda que la pirotecnia lesiona mutil y mata pequeñas acciones de prevención. Pueden salvar la vida, no juegues con diablillos y balones o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. 6 con 26, abogado del pueblo quiere hablar. Así es, nos mandan unos videos. Acá dice, buenas tardes, Juan Andrés. Soy un fiel oyente de la emisora para hacer una denuncia. Que tengan mucho cuidado en los centros comerciales. Andan robando entre cuatro personas. Hoy nos robaron en el sector del Mercado 27 de Febrero. Por favor, pase este video. Dice, para que la gente tenga cuidado. Aquí están, dice, aunque están con la mascarilla, pero algo se puede ver. Ahí están los malhechores. Juan Andrés se puede ver en el video. Sucedió esto en el Mercado 27 de Febrero. Supuestos choritos. Supuestos. Capturados por la cámara. Andan entre cuatro, dice. Andan entre cuatro haciendo de las suyas. El gordo, ¿no? Ese gordo. Y la gordo. Con todo el respeto. El gordo y la gordo. Si es que se merecen respeto. Yo no sé si se merezca este tipo de gente de respeto, abogado. Presuntos choritos. No se puede, mientras la ley no diga lo contrario, no se puede decir nada. Además, tampoco tenemos certeza exactamente de que se trataría de chorimangas. Como se dice, los famosos chorimangas. Lo bueno es que no se los puede observar completamente gracias a la mascarilla. Gracias a la mascarilla. Pero la gente está cansada, licenciada González. La gente está cansada. Y tenemos un comentario que dice, ¿por qué les das tanto palo a los policías, brother querido? Brother querido. La diferencia es que aquí sí decimos las cosas más o menos como son. Más o menos como son. Quisiéramos decirlas como son, pero no se puede. Pero se dicen las cosas más o menos como son. Y ese tipo de noticias, ese tipo de noticias realmente, tú no tienes ni idea cómo afectan a la sociedad. Porque la gente deja de creer en instituciones que se deberían dedicar a proteger al pueblo. 6.29. El pueblo quiere hablar. Licenciada, ¿con qué vamos? Tenemos aquí una nota de Iván Vélezal. Que esta mañana tres personas fueron capturadas tras un operativo denominado Impacto 1. Aquí tenemos más detalles. Compañeros en estudios, amigos oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenas tardes. Efectivamente, les informamos que esta mañana la Policía Nacional, a través de la unidad interagencial, ejecutó una redada policial en la zona de la Feria Libre. Allí, tres personas fueron detenidas, las mismas que están involucradas en la venta de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos. Dos mujeres y un hombre fueron llevados y puestos a órdenes de las autoridades competentes. Los agentes policiales, como evidencias, encontraron base de cocaína, además marihuana. Los alcaloides ingresaron a las bodegas de la Jefatura Antinarcóticos del Azuay. Así mismo, este operativo se cumplió con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Nada más, compañeros, regresamos a estudios. Seis con veintinueve minutos, abogado del pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. Nos envían unos videos, dicen, la escuela de Yacao está a punto de colapsar, se nos viene encima una montaña, ya se vienen las clases presenciales, no sé si mandaron o no a mis hijos a la escuela. Y realmente, las imágenes, pues lo dicen todo. Las imágenes, ahí vamos a pasar una por una. Pero sí está, pues. Sigamos con las imágenes, compañero, pues realmente hay varias. ¿En qué lugar es esto, abogado? En Yacao, es la escuelita de Yacao. Mira, ahí ya se vino parte de una montaña y son piedras. Son piedras. Rocas gigantes. Imagínense que por ahí estén las criaturas en la hora del recreo jugando. O simplemente en clases y que se venga una roca gigante de estas contra la escuela. Ahorita Dios no diga eso. Y las autoridades no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Y ponemos el conocimiento del Zonal 6 de Educación. Esto es imposible. Es imposible que un niño reciba clases de esta manera. Es imposible. Peligroso más que más. Completamente peligroso, abogado. Puede acabar. Esperemos que no. Esperemos que no suceda nada. Esperemos que se tomen los correctivos necesarios. Ponemos en el conocimiento de las autoridades del Zonal 6 de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación de este país. Esta escuela está completamente... Se viene un talud. Exactamente. Se está cayendo a la montaña y pues ya mismo afectaría al lugar donde estudian. Exacto. Por nada, por nada se come la pequeña hora de clase. Así que ponemos en conocimiento la escuela de Yacao, por favor. Es imposible que los niños reciban clases así. Es con 31, abogado. Otro mensaje, auxilio, por favor. Soy una hormiga chúa que tengo que salir a limpiar las calles del Centro Histórico desde las 3 de la mañana. La cantidad de ladrones que nos da costa, especialmente en estos días. Dice, ha salido una cantidad de ladrones. No podemos salir ni siquiera con un chupete porque todo les quita. Demendo chorazo. ¿Sabe cuál es el problema, abogado? Que los ladrones, manes, no se conmueven de nada, bro. Los manes, si tienen que irle robando una hormiguita, le van a ir robando. Si tienen que irle apuñalando, le van a ir apuñalando. El llamado siempre será el mismo. Por favor, autoridades, solucionemos estos temas. Por favor, policía. Por favor, policía, mejoremos la imagen. Que lamentablemente está desgastada. Seis con treinta y dos, yo creo que estamos listos, señores. Estamos listos, simplemente otro mensaje. Dice, por favor, auxilio, cinco días sin agua potable en el Carmen de Sinincai. Por favor, auxilio, así. Ya parecemos de descarcha que no se puede bañar seis días. Por favor, en el Carmen de Sinincai. ¿Eso pertenece a Etapa o al Proyecto Nero? No sé, creo que es Etapa. Paolita Muñoz, por favor, ustedes una plena, ustedes una chévere. No nos desampare. Y tenemos un último abogado diciendo a la escarcha que ya se cabre de poner música diabólica. Hoy no vayan. Hoy ya no, hoy ya no. Ya se cabreó la escarcha. Hoy dio una buena rola, abogado. Vamos con una buena. Suéltela, por favor, mi estimado licenciado. Nos vamos, nos retiramos contigo. Estuvo el tercero de la dinastía Siki, el cojo feliz. Estuvo el tercero de la dinastía Siki, el cojo feliz.